Pero en el caso nuestro, ni uno ni otro, ya no hay rescate para los de arriba, el rescate es para millones de mexicanos que viven en la pobreza. Entonces, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos como siempre, se va a respetar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo principal, es el propósito básico del gobierno. Me tengo que ir, si no, ya no llego. Gracias.